Música Tú dices una rima Día de respeto Seguro en tus sueños Tu cuerpo es una copia Te vengo Que si te ores Que si te ores Tu acto Seré mi casa Y llevas en tu alma La vida Y tal puder Seré mi casa Y te ores Tu corazón El lluvia del día Tiene tu voz El lluvia del día Y te ores El lluvia del amor El lluvia del amor El lluvia del amor Te vengo El lluvia del amor 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 Desde el salitre Desde el salitre Los estamos saludando Un saludo para todos los seguidores De este hermoso lugar Aquí en el salitre Estamos saludando Chiron Formando Presente Quien esta llevando a cabo La transmisión en vivo Para que Los paisanos amigos Aquí en nuestro país México Fuera de nuestros terroños Puedan Vernos Verdad De lo que acontece Y efectivamente Estamos hoy Haciendo llegar el saludo Y las felicidades Por ahí A la señora Adelita Aguirre Que hoy está Pues Ahora sí que Echando la casa Por la vecina Por su natalicio Por su cumpleaños Le deseamos un servicio Para bienes Al lado de su esposo Señor Ogaldo Galarza Y la familia bonita Aquí en este hermoso lugar El salitre Galarza Aguirre Está de fiesta Galarza Aguirre Está de fiesta Así que bueno Vamos a continuar Señoras y señores Mariachi Venga bonito muchachos Suéltala Suéltala bonito Porque ya camino Gracias a todos Los que nos están saludando Emilia Carlos Saludos Evita Saludos Evita Miramonte Rafaela Gómez Cristal Martínez Bueno a todos saluditos Desde el salitre muchachos El salitre El salitre El salitre Eres cochita del mar 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 Felatina del oriente Felatina del oriente Eres cochita del mar Éx Andale 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 Conchita no seas así Conchita si me desprecias Caverá Andale por ti Ándale, ándale, no te lo haces así Conchita si me desprecias, la vida daría por ti La vida daría por ti Suéltame bonito 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 ¿Usted es su esposo, Doña Adela? ¿Qué le dice a la gente que lo está mirando? Que se venga a la fiesta, ¿no? Allí viene la Navidad, es nuevo Que hoy, pues, están lechando la casa Ándale, ándale Ándale Va a poner bien bonito ahí la fiesta, ¿no? Se va a poner bien bonito ahí la... bien arreglado, tiene bien bonito La familia Ya no tarde llega la banda Los amigos que vienen por acá también La Luz Roja La Luz Roja de San Marcos Y otra banda ahí Las Palamas Las Palamas Va a poner buenísimo Felicidades a su esposa Mucho gusto Mucho gusto No lo teníamos de ahí Gracias por la invitación Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don Ubaldo Galarza ¿Qué gusto, Don Ubaldo? Los verdes originales Los verdes originales, ¿no? Los verdes originales, ¿no? Los verdes originales, ¿no? Los verdes originales, ¿no? Oro Galarza Muy bien, Don Ubaldo Gracias Y prueban ¿Presente? ¿Tiene mezcalo? ¿Ya lo probaste el mezcalito? Sí, preciosa Pero ahorita no Ahorita al ratito Me echo otro sorrito Porque... No le vaya a pasar como... Como un fotógrafo De los que me llevé Para que me ayudara A la sierra Con un medio vaso, ¿tú? ¿A poco? Hace tres años Cuando hace tres años Ya no, ya Ah, sí, tres años Sí, sí Homero Por acá dice Don Ubaldo Sí Se echaron su buen mezcalazo Se fueron como... Como placas de trailers Atrás ¿Eh? Aquí viene Doña Adela Mira ¡Felicidades Doña Adela! ¡Perfecto! Por ahí vemos a la señora Adelita La festejada Presente Ya por acá la presentación Quiero... Informando Para que... El evento Sea visto nada más aquí Sino que... Una de las familias ¿Verdad? Que todos podamos disfrutar Del momento De este festejo Tan importante Con la familia Eh... El de Don Ubaldo Eh... Galarza y la señora Adelita Aguirre La mera mera Presecada De este mismo día Camina Don Chabán Solta muchachos Dice venga bonito Felicidades Doña Adela Que Dios la bendiga Felicidades Doña Adela Que Dios la bendiga Presiento Presiento que no me enganas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más... Por los triunas... Por mi pregunta... Por mi pregunta... Por mi pregunta... Te dieron razón que andaban con las tierras lichuacanas... Que de la piedra que acabas al rumbo de la colgada Te vieron cuando pasabas con sal Como baila, como baila, como baila Como baila, como baila, como baila Como baila, como baila Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me están mirando Y tan lequeando el santo a Dios Y por qué me están mirando Y por qué me están mirando A la ciudad de Italo Y por qué me están mirando 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 Aguirre, dale, viene esa litra está Guayarat la pegua Beso, 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 beso Ay, 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 ay Pantla de Veracruz La cámara no lo le... Ah, no lo ha pasado más bien, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Le mando saludos Doña Adela y a usted, don Ubaldo Dice, Chiro, dice, salúdame a mi comadre Dice, Adela, de parte de Ramón Riva Dice que cumplo muchos años más y felicidades Gracias, compadre Y también le llega un saludo a usted, don Ubaldo o Baldo Ubaldo, le llega un saludo de parte de Rafael Moreno Dice, salúdamelo Es de Montegrande, él es como trailero Le mando saludos a usted y a toda su familia Gracias a todos, a todos, gracias Que vengan, Adela, apenas va empezando esto Ándele, felicidades Que Dios las siga bendiciendo Gracias A usted y a toda su familia Muy bonito todo, gracias por invitarnos, gracias por la confianza Los conocí en algún lugar, no recuerdo, en alguna fiesta los miré Ella va, se llama Marta, fiesta, ahí va casi la fiesta Ahí está Pía, güey Iztapía, con Melia Con Melia, oh, ok Ahí es donde le conocí No, pues felicidad y gracias por invitarnos Y pues aquí le vamos a grabar su fiesta Sí, está bien Quiere aprovechar para saludar a su gente que tiene allá en Estados Unidos ¿A los amigos o aquí en algún otro lugar de la república? ¿Amistades? A mis hijos, a Rey, Magal, Hermeta, Baldo y a todos mis nietos, a mis padres, a mis hermanos, a todos A todos mis amistades que los están viendo ¿Y dónde, dónde, dónde radican ellos? Radican en Norte Carolina En Norte Carolina Dígense pues, bastante familia tiene por allá por Estados Unidos ¿Y usted, don Ubaldo? Sí, yo también tengo todos mis hermanos en Florida, en New York, en Norte Carolina, en California Qué bien, ¿no? Son todos legales Felicidades, felicidades, doña Adela Gracias Que Dios la siga bendiciendo Y pues esto se va a poner buenísimo, amigos, los que están aquí cerca, pues, vénganse Que se vengan, que se vengan, ¿verdad? Todos los que quieran, los que gusten acompañar, vénganse La familia fitriona nos recibe con los brazos abiertos Por chela no vamos a parar, dice Desde cerveza hasta mezcal, whisky, todo lo que gusten, lo que quieran ¿Verdad? Vamos a echar toda la casa por la ventana ¿Tiene tienda aquí? Sí, la tienda, las llenedas ¿La tienda, la paloma? ¿Cómo vemos, la paloma? Sí, paloma Órale, venga, marito, vamos a ver este siguiente tema musical Aquí es paradero también de camiones, se para, ¿no? Órale, es así que bueno ¿Veinticuatro horas o no más? Veinticuatro horas Veinticuatro horas Tienda, las palomas, felicidades, no más Felicidades, el evento Tienda, las palomas, yo como gallo, están los partidos, las palomas Tienda, las palomas, las palomas, las palomas ¡Vamos! 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 Saluda fuerte, amor no pese, nada más, no de su fin, ya no es lo que no tengo, de tanto senso. Ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa, y aun si vuelve adorando de ti, mi niña esposa. Bonita música, don Uvato, bonita música, va empezando la cosa, verdad, felicidades a tu esposa. ¿Cuándo cumple años usted? ¿Cuándo cumple años usted? El agosto. El agosto. El agosto. El agosto. El agosto. El agosto. Y aun si vuelve adorando aquí, mi niña esposa. Ya me sigo en el lado de aquí, mi linda esposa ¿Entonces nos movemos para allá Don Bando? Muy bien, muy bien Don Bando Que canta muy bien, dice uno de los seguidores ahí que están mirando el video Que es muy bonita música, que canta muy bien usted ¿O qué dice? Los seguidores, ahí está A los seguidores, órale muchas gracias a los seguidores ¿Será porque se echó el trago de mezcal? El trago de mezcal le funcionó bien Efectivamente, el trago de mezcal, ahí está el whisky ya Ya está el whisky Don Bando La buchana, la buchana, el que guste servirse Gracias, muchas gracias, mi gente bonita Poco a poco va llegando, ¿llegó su compadre o sus amigos? Amigos, ¿de dónde viene Salitre también? Estamos en el cumpleaños de la señora Adelita Tómale una foto, nada A ver muchachos, nos vamos por allá Vamos a tratar de que haya luz por allá para que se siga escuchando bien Salitre, ¿nos lo mando? Vamos a ir para donde va a ser la fiesta Bueno amigos, vamos a tratar de... A ver si no se nos corta el video Si no, pues ahorita empezamos otro, no hay problema Ahorita nos vamos a mover para donde mero va a ser el evento ¿Tienes la fiesta? ¿Eh? ¿No tienes ficha? No, traigo en internet la camioneta ahí Ah, ¿de tu camioneta? Sí Pues bueno, vamos a... Nos vamos a mover para allá Ahorita nos conectamos nuevamente con ustedes amigos Saludos y un fuerte abrazo desde Salitre Guerrero Página Chiro A informando ¡Gracias!